Ya estamos en el aire, ¿cómo están, chiquillos? ¿Cómo están las casas? ¿Cómo están las noches? De madrugada, como siempre. Nos encanta entrar en sus hogares a esta hora. Hoy usted sabe que yo soy loco por las noticias internacionales. Hoy me gusta la noticia internacional. Y que las noticias nacionales ya me tienen choreado. Son puras desgracias, puros problemas. Entonces me voy a la noticia internacional. Oye, y un diseñador en Nueva York lanzó una botella de perfume que cuesta, atención, un millón de dólares. El nombre del perfume se llama, el nombre es litro de benzina. Oye, no sé. ¡Uy, linda, linda! ¡Muchas, linda, linda! ¿Cómo están? Me encanta. Me encanta el público pagado. Es como que te alegra la vida. ¿Cómo estáis? Pero cada vez entras más rápido y no me dejas avanzar. Hoy día tenía un set de chistes internacionales súper buenos. Es que me dan cinco minutos. Con la benzina, con el aceite, con todo. Está bueno. Un millón de pesos. Un millón litro de benzina se llama. Oye, el otro día me pasó que me dolía la cabeza. ¿Ya? Fuerte. ¿Ya? Me dolía mucho la cabeza. Estaba así con dolor. A mí nunca me dolía la cabeza. No me dolía la cabeza. ¿Cefalea? Sí, llamar así. Así. Bueno, me dolía la cabeza. Pero la cosa que estaba en eso y de repente me pego un quiñazo contra la... Eso que te dan como la corriente. Ah, en el codo. En el codo. Me dolió. ¿Y me creerás que se me quitó el dolor de cabeza? Porque me dolía el codo. Pero interesante. Me dolía el codo. Y yo dije, ah, qué dolor. Y se me fue el dolor de cabeza. Y ahí dije, tengo una pibia. Te la quiero contar. Mira. ¿Qué es lo que pasa en la urgencia? A ver qué pasa. Mira, tú vas a la urgencia y está lleno de gente con distintos motivos. ¿Tú sabes que tienen que clasificar? El daño. Un hijo mío andando en bicicleta se rompió el escroto. No pasa nada, mire. No sé cómo. Lo que pasa es que yo fui y me dije, anda a atenderlo. Lo vi y estaba como, no podía pararse. Le dije, ¿qué te pasa? ¿Es grave? Le dije. No sé, me dice. Lo subí y lo eché al auto. Y fui donde mi señora. Le dije, tenés que llevarlo a Santiago. Estaban fuera de Santiago. ¿Cómo que tenés que llevarlo a Santiago? Me dijo, anda tú con él. Y yo me quedo acá con los niños. Anda tú, que tú eres el papá. Anda. Y tuve que partir. Y le dije, pero es como para urgencia. Tiene roto el escroto, me dice. Pero, ¿cómo se fue un hombre del escroto? Oye, y yo no sabía lo que era el escroto. Pero, ¿cómo no va a saber lo que era el escroto? No, pa, ahí tuve que googlear. Tuve que googlear. Y me asusté. Pero yo dije, ¿cómo va a tener roto el escroto? Capaz que se le caiga. Y es lo más probable. Entonces, yo en el auto y le preguntaba, de uno a diez, ¿cuánto te duele? ¿Cómo te sientes? Me dijo, me estoy desvaneciendo. Y yo más rápido. Y yo iba pensando que voy a hacer en urgencia. Porque, ¿cómo lo suba la silla de ruedas? Entré y me dijo, tiene que registrarse. ¿Cómo registrarse? Tiene roto el escroto. Claro. Me dijo, no, aquí llega gente mucho peor. Todos se registran. Y me tuve que registrar con el escroto al lado. O sea, conmigo. Contigo, que tenía roto el escroto, digamos. Tenía roto el escroto. Porque todos tenemos escroto, digamos. Oye, y lo peor de todo, que tuvimos que esperar. Porque hay gente mucho peor. Usted es lista de espera. Entonces, ahí se me ocurrió, y ahí reafirmé. Yo estoy poniendo esto porque, no sé por qué tengo que ponerlo. Pero, este es el distractor del dolor. Este es el distractor del dolor, que va a ser nuestra pyme. Y que yo te quiero invitar, porque tú sabes que tú en algún momento vas a tener que dedicarte a algo. No es que ahora no hagas nada. Pero es que en algún momento, es que a la gente le pasa. Pero usted me está agarrando. No, no, no. Usted me está agarrando para el deseo, porque pasamos de los dolores, el escroto roto, a un martillo ordinario que tiene en la mano. Este es un prototipo, es un prototipo. No quiere decir que hay que hacerlo bien, pero yo tenía que hacer algo para mostrártelo, porque no puedo llegar sin nada. Entonces, tú vas y le decís, tú dices, porque tú estás en la posta, o estás en urgencia, va a ir caminando nomás. Entonces, escucha, ah, ¿quiere que le arregle el problema? Así, ¡fam! Y nada, te dice, ¿le duele abajo o no? No, listo, uno menos, y seguí. Solución, no hay problema, porque la gente, el cerebro, no es capaz de mantener dos dolores al mismo tiempo. ¿Y esto dónde se comercializa? ¿Quién se le vende al...? Al principio, por internet. No, ¿dónde se comercializa? No, no, porque, ¿quién anda con el martillo? ¿Quién anda...? Bueno, generalmente, una persona en la familia tiene que hacerse cargo de esto. Antes de que salgan de la casa, tienen que ir ya con el distractor del dolor. Sobre todo para cosas simples, obviamente, una persona accidentada, igual podría funcionar. O sea, en un accidente, una persona, ¡ah! ¡Fam! ¡Ah! Pero ahí no sirve, porque es tanto el dolor que mejor no, hay que lo atiendan. Pero cuando tú tienes un dolor de cabeza... Cuando tú tienes un dolor de cabeza... O sea, usted dice como un prototipo de un martillo, así como meterlo en el maletín. Claro. En el botiquín, perdón. En el botiquín. En el botiquín, claro. Como en una orilla. Esto es un poco burdo, porque obviamente no lo alcancemos. Sí, yo me asusté cuando lo vimos. Porque para qué sirve esto, también es raro. Sí. Pero el distractor del dolor es esta parte de acá. Claro. Usted me calla ahí, ¿ves? Es un golpe corto todo. Corto. O sea, un prototipo más pequeño, quizás. Pero sí, es verdad. Mira, tú estás... Cuando una persona está con problemas, no sé, de estreñimiento, pues te doy. Y estás así, ¡ah! ¿No te ha pasado que te pegáis en las rodillas? ¡Ah! 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 Y te empieza a abrir la rodilla y como que todo... Es lo mismo. ¿Cuánto vale? Yo sé que me va a preguntar. Te lo tengo que decir porque ahí te voy a poner las lucas. Es 25 mil dólares. No, pero otra vez. Otra vez, pues es un prototipo de un martillo. Pero tú que decíamos hacer un martillo, yo tengo que mandar a hacer a China. ¿Tú sabés cuánto cuesta el alflete? Tengo que mandar, ¿cuánto? Mínimo un container, 25 mil dólares. Pero no son martillos, una cosa bien hecha. Tú tienes que confiar, además te vas a hacer famoso, porque hay que aliviar los dolores de la gente, de la población. Es que no hay ningún alivio, señor. Es una simulación de una trampa. Es una pillería sensitiva que no va a durar, señor. Y después la gente va a descubrir el engaño porque después le va a volver a doler la guata. Le va a volver a doler la cabeza. Otra vez, pues, lo ocupáis siempre. Además, ¿qué es otra cosa? Hay otra cosa que es muy importante. Es el cerebro al que uno tiene que confundir. No es más que el cerebro. Pero vamos a estar vendiendo una confusión. Pero si el cerebro siempre anda confundido, lo que tú tienes que hacer es reafirmar la confusión. Decir, ¿dónde te duele ahí? ¡Pah! ¿Dónde te duele? Acá. Ahora, ¿dónde te duele acá? ¡Pah! Y seguís. ¡Pah! ¡Pah! Yo lo encuentro buenísimo. Pero si usted se volvió loco, señor, va a llegar una persona toda moreteada, un centro asistencial. Quizás que le digan, le golpearon, va a salir peor, capaz que violencia intrafamiliar. No van a ir porque no van a ir porque no van a alcanzar ahí porque van a estar siempre con otro dolor. Tengo la sensación que me dolía acá, ahora me dolen acá, ahora me dolen acá y nunca van. Nunca van porque, ¿a dónde vayan a ir? ¿Y por qué vayan a ir? Es que me dolía acá, ahora me dolen acá. Es que me dolen acá, ¡pah! Ahora me dolen acá. Entonces, nunca, nunca van. ¿Los anuláis? No, señor, de verdad que no. Falta creatividad, eso es lo que falta. Sí, no, pero en esto no me voy a... Partió bien con la idea, señor, pero no podemos terminar pegándole a la gente, agarrando martillos. Pero si tú no le vas a pegar, hombre. Me estoy irritando acá, es que lo que... Tráigame un martillo para pegar a este señor policial. ¡No, pero está como mi señora! ¡No, qué verdad! ¡Está como mi señora! ¡No, es como vos! ¡No, pero es que... ¡No, mándenle saludos a su señora! ¡Gracias, Felipe! ¡Oye, mi señora te ve! ¡Gracias, gracias! Eso es lo peor. Que te ve a ti y no me ve a mí. La lógica no es mala, pero la idea es pésima. Hay que confundir el cerebro. Hay que confundir... ¡Oh, estamos todos confundidos! Donde usted no se tiene que confundir, pero de ninguna manera, es cuando descorcha una botella de secreto peruano. Mire, mire el sonido. ¡Oh, una maravilla! Mire, toda la magia del Perú entra en su cocina. Pone un poquito acá. Esto solo lo hago para que ustedes vean las bondades de mi secreto peruano. Mire. La magia está en la espuma perfecta y en su sabor insuperable. Solo unos segundos y ya está listo. Delicioso, ¿no? Mire. Oye, además, ¿cómo se presenta? Secreto Peruano Sour. Tu secreto de chef peruano. Delicioso. Les voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Si lo ven en Londres, seguro que piensan que es el entrenador de la selección inglesa. Fíjense que un tatuaje de Maradona lo salvó en Ucrania. Cuando va al mall, nunca encuentra el auto. Típico de periodista. Un periodista brillante. Un amigo. Daniel Matamala. Daniel, bienvenido, compadre. Muchas gracias. Qué bueno tenerte aquí. Oye, en esta vintage, además, tan diferente a la de siempre. Sí, pues no de pega, sino que de conversa. Oye, Daniel, Daniel, fíjate que pasan altas cosas contigo porque cuesta verte como una persona normal. ¿Por qué ha pasado eso contigo? Como que uno te ve, como que siempre piensas que estás serio todo el día, que estás con tu corbata, que si no estás trabajando en la televisión, estás escribiendo. Porque te pasa eso de repente, ¿no? ¿Crees que estás cargando con eso, no? Claro, un poco, porque en el fondo el trabajo que hago yo hoy día en televisión, que es un trabajo de noticiero central, que tiene sus formalidades, ¿no? Un noticiero más o menos estructurado y todo, nos da muchas licencias para mostrarse distinto, porque además las noticias en general son más bien tristes o a veces trágicas o dramáticas, entonces de pronto hay poco espacio para mostrar como otros aspectos de la personalidad. Que en otro tipo de programa sí pasa, como en un matinal, por ejemplo, pasas de repente por estados de ánimo mucho más diferentes, tal vez, ¿no? Y tienes espacios para otras cosas. El noticiero en ese sentido un poquito más rígido, tal vez, más estructurado. Y claro, además las cosas que muchas veces me toca reportear ir a la guerra, hora último, otros reporteos en general tienen como un tono también que es serio. Pero tus columnas también, tú te has catapultado como un periodista incisivo, revelador, informado, entonces, claro, uno dice, este tipo como que se acuesta con trajes y se levanta con trajes y anda serio todo el día. Oye, me da miedo servirle aquí el hielo, este hielo está un poquito derretido. Pero te consideráis jodido, ¿no? No, para nada. O sea, me constan así como, oye, la Coca-Cola con hielo o sin hielo. Me da lo mismo. Pero en la casa no hay una hueviada así con las cosas, por ejemplo, maníaco. Yo soy, en general, bien desordenado, más bien. Como que me cuesta como mantener el orden. No me matí el personaje, ¿ah? No, es verdad, o sea, salgo de mi departamento no es que deje como la cama hecha ni las cosas ordenadas, no, para nada. Yo soy como desestructurado y ese tipo de cosas. Cama desordenada, calzoncillo, 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 en el pasillo. Ahí donde quedaron. En la noche generalmente llego a ordenar un poquito para que quede mejor. Pero no, no soy para nada como estructurado ni rígido ni con los horarios ni con las cosas de la casa, Bueno, eso es como uno en televisión a veces puede proyectar una cierta imagen, pero tú sabes que eso muchas veces no tiene mucho que ver como es uno en la vida cotidiana. Oye, tuviste en Ucrania ahora y la verdad es que bueno, un conflicto bélico tremendo que ha marcado el destino del mundo, ¿no? Y lo vemos todos los días no solamente por esas imágenes tremendas que tú nos trajiste, sino que también en la cotidianeidad la gente nos sube, el aceite nos sube y todo tiene ella. Tú viajaste de inmediato, Daniel, ¿cómo es la experiencia para una persona que está acostumbrada a la paz, a vivir en este ambiente? Sí, pues es bien difícil, nosotros llegamos, entramos por Hungría, yo me fui con un equipo de Telefe, que era camarógrafo, periodista y productor argentino, estamos trabajando en conjunto, entramos por Hungría y lo primero que vemos cuando logramos llegar a la frontera es esta cantidad de refugiados que vienen cruzando, mujeres, niños, que vienen con un bolsito, con una mochila arrancando de sus ciudades sin saber ni siquiera dónde van a pasar la noche y además en un escenario que era bien difícil porque es el invierno en Europa, hace frío, hay nieve, entonces es bien dramático darse cuenta como toda esa gente que tenía hasta hace dos meses una vida como la tuya o la mía, una vida como cualquier persona que nos pueda estar viendo, de pronto tienen que dejar su ciudad, tienen que dejar su casa sin saber si van a volver, tienen que dejar a parte de su familia sin saber si van a volver a ver a esa parte de la familia, irse a otro país donde no saben ni siquiera dónde van a pasar la noche, no digamos ya cómo van a armar su vida ni que van a trabajar, nada de un día para otro, entonces como ir viendo esa realidad es súper difícil, súper dramático y uno como que también emocionalmente se compromete un poco con lo que está pasando. Sí, pues te empieza a tocar a medida que vas pasando los días, todo. Mira, yo creo que uno cuando está trabajando tiende a disociar un poco porque hay tantas cosas que hacer, tienes que ver ya cómo vamos a despachar hoy día, dónde vamos a dormir, dónde vamos a comer, todas las cosas básicas que tienes que estar viendo cuando estás en un lugar así, entonces como que no hay mucho espacio y uno trata como de vamos, démole, 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 démole. Pero cuando uno ya sale, la vuelta es bien fuerte porque ahí te empieza a llegar de verdad todo, lo que viviste, lo que dejaste atrás, uno se siente más un poco traicionando a la gente que dejó atrás porque uno dice, uno se vuelve, vuelve a su vida cotidiana, vuelve a ducharse con agua calentita, en su casa, todo bien y dice, pero esta gente que yo conocía allá sigue sufriendo, sigue bombardeando, sigue habiendo 10 millones de personas que no están en sus hogares y uno dice, chuta, yo estoy acá bien y de alguna manera, ¿qué más puedo hacer para ayudar? Claro, efectivamente, además uno va voluntariamente, es parte de su trabajo, no estás metido realmente en ese problema y sabes que después vas a poder volver y vas a volver a tu vida normal. Esa gente no, esa gente no sabe cuándo va a volver a vivir su vida normal. Oye, pero estar en un conflicto bélico tiene demasiadas variables sueltas, ¿no? Es peligroso, realmente, a pesar de que cada día más, y yo lo he visto en este conflicto, los canales de televisión exponen menos a sus trabajadores porque antiguamente había que poco más llegar a la plaza de Kiev, hoy día es al revés, los canales de televisión, nosotros y otros canales, ¿no es cierto?, del mundo siempre tratando de proteger ahora a los periodistas, a los corresponsales con ciertas distancias que podía estar porque muchas veces la gente no lo sabe. Claro, había normas, por ejemplo, nosotros somos una empresa que además es parte de Paramount, que es una empresa global y entonces cualquier movimiento que hiciéramos tenía que ser autorizado como por seguridad desde allá, teníamos que convencerlos de, mira, vamos a ir a esta ciudad, primero vamos a cruzar la frontera, vamos a ir a esta ciudad, nos vamos a acercar más y que había estándares de seguridad que se cumplían, no es que uno pudiera llegar y partir a cualquier parte, sino que había como que garantizar ciertos estándares de seguridad porque finalmente uno no anda solo, porque es una empresa que es responsable también de uno y que tiene que poner la cara si a uno le pasa algo. Entonces, en ese sentido, si hay estándares de seguridad, más allá de que uno igual esté en una zona de conflicto y por cierto, hay cierto nivel de peligro, pero yo diría que es todo bien razonable. Pero, viviste un momento bien, porque uno, te decía, hay muchas variables, viviste un momento bien particular que era cuando pasaban por estos controles que eran muchos y de repente te veían la cámara o la cámara un poco riendo y te empezaban a controlar y ahí uno ya queda en manos de lo que venga y viste un episodio con un tatuaje, ¿cómo fue eso? Claro, lo que pasa es que, bueno, a nosotros nos controlaron y nos detuvieron un montón de veces porque obviamente estaba todo el mundo con la paranoia de que cualquiera sospechoso podía ser un espía ruso y nosotros andábamos con cámara, andábamos con celular, grabando, haciendo preguntas, éramos sospechosos por definición. Entonces, nos detuvieron muchas veces. Pero una en particular que fue como la más larga es cuando íbamos en una ruta, en carretera, moviéndonos de una ciudad a otra y de pronto vemos que hay dos carros policiales que nos vienen siguiendo. Nos sacan las armas, nos apuntan, nos indican que nos estacionemos, nos bajan, estaban bien nerviosos ellos y nos quitan todo, nos quitaron pasaportes, teléfonos, cámaras, todo, movían a los gritos, era una situación como media tensa y nos llevan a una ciudad cercana y nos meten ahí al calabozo del cuartel policial. Y entraba gente, hablaba, estábamos con un traductor y en ese momento les preguntaba algunas cosas, salían, entraba otro, les preguntaba más. Y finalmente entra el que, después vimos que era el jefe del cuartel policial de la zona. También estaba como muy, muy enojado, muy molesto, muy tenso por la situación. ¿Por qué estábamos grabando? ¿De quiénes éramos? ¿De dónde veníamos? Y de pronto, pide los pasaportes. Y agarra un pasaporte y agarra el pasaporte de uno de nuestros hermanos argentinos que estaba con nosotros. Y miren, la cantidad de cosas que decía, que además nosotros no entendíamos palabras de lo que estaba diciendo, de repente, mira, se le ilumina la cara, sonríe, Argentina, Messi, Maradona. Y ahí cambió totalmente el panorama porque el camarógrafo que estaba con nosotros le hace una seña y se muestra que en la pantorrilla tenía un tatuaje de Maradona. Le muestra el tatuaje. Y ya con eso el tipo no podía más. O sea, como que ya inmediatamente pasamos de ser enemigos, espías, que sospechosos, a ser amigos porque teníamos un punto en común. Aliados totales del fútbol. Teníamos un punto en común que era Maradona, el fútbol, nos empezó a hablar el periodista. Dice que tenía una foto con Messi en su celular. Ah, tráiganle los celulares. Nos devuelven los celulares a todos, muestran la foto con Messi y de ahí ya fue pura buena onda. Oye, aquí estamos viendo en pantalla el tatuaje a el tatuaje mágico. Carreteado el tatuaje, pero oye, pero sirvió. Es que el camarógrafo, que es un fanático de Maradona, tiene una página en Instagram con puras fotos de Maradona, realmente fanático. Claro, ese tatuaje se lo hizo en el barrio cuando tenía como 15 años. Se nota, po. Que decían que me recuerdo que se haga famoso este tatuaje porque está muy malo. Pero le da un toque, ¿o no? Sí. Yo encuentro que le da un toque notable. Tatuaje totalmente artesanal de barrio en Argentina. Oye, pero casi canero, a ver ahí el 10 como que se nota, ¿no? Es icónica la imagen. Claro. Oye, y los ucranianos ahí en llama. En llama. Pero sabes que esa vez nos pasó con el tatuaje, pero nos pasó varias veces que veían los pasaportes argentinos y decían Maradona, Messi. Y que eso nos cambiaba la vida. Como que... Nada con Chino Ríos, con... Claro, yo voy a decir que a Alexis, Samurano, no, me quedaba callado. No se preguntaba nada con Pato Yáñez. No dijiste, tengo yo el tatuaje del Pato Yáñez. No creo que se conociera la historia del Ucranio, pero Maradona lo conocieron. No, Maradona lo conocieron. Bueno, es que sigue muy lejos también, es muy lejos. Oye, te quiero hacer una pregunta que es mucho más personal con respecto a la guerra, con el condimento de la guerra, pero no hablando de la guerra, sino de ti. Y te lo hago porque yo me lo pregunto muchas veces porque yo me he acobardado tanto desde que soy papá. ¿Es distinto viajar ahora siendo papá que no? Yo, por ejemplo, me viajé de la moto desde que nació la Juli. Nunca más me subí a una moto ni manejando, ni atrás, ni nada. Y nunca más hice que me tiré en el parapente. No sé, son cuestiones, cada uno tiene su forma. Entonces, bueno, tú eres papá, estás criando, estás chiquitito y de repente, pum, oye, ¿hay kilogranes o no te saltó? Es distinto. De hecho, cuando nos conocimos con el periodista argentino, Guillermo, que fue con él, lo primero que me preguntan en el aeropuerto cuando nos conocemos es, ¿tú tienes hijos? Sí, sí, ya, ok, estamos bien. Porque de inmediato entendió, no vamos a ir a hacer ninguna locura, nada suicida porque tenemos a alguien que nos está esperando en la casa. Lo primero que me pregunto, como que no se quedó, ya, tranquilo, estamos más o menos en la misma onda. Y claro, uno está ya, y bueno, me pasaba mucho, mi hijo es chico, tiene cinco años, entonces no le dije me voy a la guerra, ni mucho menos, digamos, él sabía que estaba en Ucrania, qué sé yo. Pues lo ponte tú, la primera vez que lo llamé, como por videollamada, trataba de llamarlo todos los días en la medida que se pudiera, él se dio cuenta que estaba muerto de frío, entonces se quedó muy preocupado, el papá está pasando frío allá. Y entonces después dije, ah ya, hay que hacerlo de otra manera, entonces le mostraba, como no sé, le mostraba como que estaba en una especie de campamento, una aventura, entonces le decía, mira, yo voy a dormir en esta alfombra acá, y le contaba a todos como las vicisitudes de un viaje así, donde obviamente uno duerme donde puede y todo eso, se lo contaba como un poco en clave de como que estoy de campamento, como que el papá se fue de campamento y estaba viviendo una cuestión entretenida y le trataba de contar todo eso cuando hablaba con él de esa manera, como un poquito de aventura en un lugar donde no me viera como que estaba ni pasando frío ni que se viera nada destruido ni nada por el estilo, digamos, como que él no se preocupara de que el papá estaba mal, sino que al revés, como que el papá está en un viaje choro, digamos, entretenido. Siempre en el nudo de la vida, la vida es bella, que tanto nos enseñó esa película, porque claro, son súper perceptivos. Es que ellos se dan cuenta de todo, se dan cuenta de las emociones, por eso, yo la primera vez que lo llamé también, claro, pero él se dio cuenta, ah, pero estaba oscuro, hacía frío, el papá estaba con un gorro, lo que se yo, lo está pasando medio mal, parece. No era normal, no era lo que él entendía por un viaje de placer, digamos. Entonces después el resto como que se lo traté de presentar de la manera y como que las cosas que tenía el viaje fueran como en el tono de aventura, que él lo sintiera como que el papá estaba haciendo una cosa muy entretenida y que ya iba a volver. Pero cambian las cosas, Sí, porque todo el mundo lo dice, pero uno después cuando le toca ser papá se da cuenta que sí, porque efectivamente es así, como que tus prioridades de la vida, antes había un montón de prioridades que ahora son desde el segundo papá. ¿Y a ti te cambió mucho? ¿Te cambió mucho la paternidad? ¿Te dio un poco de...? Yo creo que sí, porque además yo soy papá ya viejo, o sea, yo tuve Eloy cuando ya tenía 38, nunca había sido como objetivo de mi vida ser papá en un tema que yo tenía como tal vez algún día, pero muy lejos, digamos, muy lejos. Uno tiene también sus experiencias, como que no quiere repetir algunas cosas de la figura paterna, en fin, tiene un montón de cosas que de repente hacen que uno lo vea con un poquito de reticencia. Y cuando ya veo que ya tengo un hijo, es una decisión como súper pensada, súper tomada, claro, tú te das cuenta que la cuestión cambia totalmente, o sea, que todas las demás cosas, sí, siguen siendo importantes, por supuesto que la pega es importante, pero están del segundo lugar para abajo, ¿cachai? El primero es el hijo porque nada, supongo que biológicamente estamos como diseñados para eso y también yo creo que culturalmente yo soy parte de una generación que se ha tomado el tema de la paternidad como con mucha más responsabilidad, creo, porque la generación de nuestros viejos se mandaron hartas embarradas y uno también aprende de eso y quiere decir, bueno, esto me lo voy a tomar como bien. Y te descubriste haciendo cosas que pensabais que me iba a decir, te descubrí esto porque claro, porque como tú dices, siempre yo me pregunté, nosotros fuimos compañeros con Daniel en Bienvenido cuando recién partió Bienvenido, 2011-2012 por ahí cuando partió el programa. Entonces, hay una cercanía no de amistad pero sí de saber dónde está el otro, no me es indiferente una persona que además fueron meses muy lindos. Entonces yo decía, claro, Daniel es grande, le ha tocado viajar, estudiar, trabajar, trabajar, estudiar y de repente el papá no, como que igual para ti tiene que ser muy diferente que para aquel papá a los 25. pero también, por ejemplo, a mí lo que me pasó que el día como que uno es papá que uno dice este va a ser el día más lindo de mi vida y como que todo y lo que me tocó ver a mí por lo menos es que lo que se produce es una relación como súper simbiótica, natural, como animal entre la guagua y la mamá. Hay una cuestión así como de sobrevivencia que se pegan y uno ahí sobra un poquito. Uno está ahí como, ok, estoy acá, soy parte de esto, pero evidentemente yo aquí no soy como necesario en ese término así como de amor. Y ahí lo primero que dije yo, bueno, todo lo que yo pueda hacer porque obviamente no puedo dar pechuga y muchas cosas que no puedo hacer, pero todo lo que pueda hacer en la vida cotidiana de mi hijo lo voy a tratar de hacer. Entonces dije ya, los pañales me descargo yo al tiro. que nadie toque, que nadie saca con la cabeza porque eso, esa parte la puedo hacer yo, esa parte es cotidiana, o sea, significa tener una relación con tu hijo así de, bueno, que es más físico, digamos, que el interno del poto, digamos. Sí, claro. Y que tu hijo sepa que tú estás ahí desde el primer día para eso. O no sé, si se despertaba en la noche. ¿Te pegó tu medallita o no? Pues de todo, sí, era un clásico. Si la hacen y prún su chorrito. Y esperan que uno esté listo y ya terminó todo. Sí, bien, bien. Oye, oye, en ese sentido, bueno, uno también reconoce cosas en uno que no tenía, ¿no? Te escucho hablar, no, no, no me quiero meter en la relación tú con tus padres, pero uno tiene su historia, personal, esto, que también trata de, a veces se equivoca, porque, por no repetir patrones, a veces se pasa para otro lado. Yo creo que lo único como claro y específico es que uno la va a cagar igual. Por algún lado la vas a cagar, o sea, por algún lado la vas a embarrar, uno trata de no embarrarle en las mismas cosas que la embarraron sus papás, digamos, embarrarle en algo distinto, por lo menos, como no seguir las mismas lógicas. Pero evidentemente te vas a equivocar, pero yo creo que para mí lo fundamental, por lo menos, es estar súper presente. Tus hijos son profes, ¿no? Sí, mi mamá es profesora de música y mi papá es profesor de profesión, pero vivió en el mundo del teatro siempre. Actor de teatro, dramaturgo, director, tenía compañías teatrales en Valdivia. Hombre de teatro, sí. Entonces, vengo harto de ese mundo. ¿Y por qué tocaste el trombón ahí? ¿En qué parte tocaste el trombón? ¿Tocás el trombón todo eso? No, imagínate, se fue en el colegio. En el colegio en algún momento se formó una banda de vientos y yo tocaba el trombón. ¿No era el más fraco? ¿Cómo iba a tocar el trombón? Te lo iba a tocar el pulmón. El último que pongo a tocar el trombón era Matamala, ¿verdad? Para que veas, para que veas. No había otro que tocaba la tuba, el trombón. Y no, lo pasamos súper bien, hacíamos como pequeñas giras por el sur. Una vez vino el presidente de Alemania y le tocamos unas canciones en el Museo de Frutillar. ¿Y tú ahí? ¿Qué ha venido? Sí, 16, adolescente. Sí, estaba yo con el trombón. El presidente de Alemania. Pero después no, si bien mi mamá es profesora de música, me encanta la música, pero no toco ningún instrumento después ni tengo mayor talento al respecto. Me encanta escucharlo, soy muy melómano, pero no... ¿Te gusta la música? Me encanta, ¿Te gusta la música? Oye, ¿tú cocina algo? En un caso. Ya. Pero, por ejemplo, una cita, si te la quería hacer el bolito, por ejemplo, oye, te invito a mi casa a comer o pedir... Atento, 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 con la excusa que, ah, ya, pero nos dejamos picar las cositas. algunas veces puedo, pero pasa primero cuando uno vive solo en una lata a cocinar, como en el día a día. Como que... Sí, no es muy... Y sí, tampoco es una... O sea, me gusta de repente cuando es más en grupo o más como un anda, pero no es como mi actividad favorita a cocinar. Así que el pedido funciona, la aplicación, la aplicación. Yo con así, pero en verdad uno la ya lo pide así. La aplicación, la aplicación para la comida. De repente le gasté un flacazo y nunca más... Dicen, dicen mis tíos y mis tías que yo hasta... Y de hecho hay alguna foto para que hasta el año yo era una guagua así, pero gordita, gordita, pesé como 4 kilos cuando nací. Hasta el año. Hasta el año. Y cuando me celebraron el cumpleaños de un año, me dió una intoxicación alimentaria y quedé flaco y nunca más. Y de ahí hasta acá. Sí. Nunca, nunca he tenido un rollo. Así va. A ver, a ver, a ver. Los rollos me imagino, pero un rollo de... No, siempre he sido bien flaco desde entonces. Como desde el año para adelante, sí. Y claro, me pasa como en el fondo puedo comer harto, digamos, porque como por biotipo. Entonces, como generalmente cuando estoy menos flaco es porque hago harto ejercicio, como para sacar un poco de músculo y todo. Que ahora lo tengo como bien botado entre las vacaciones, la guerra, un montón de cuestiones. Pero claro, ahí es cuando estoy un poco mejor. Ahora estoy más flaco porque no he hecho mucho ejercicio, no he comido mucho, pero en general trato más bien de ganar peso más que de perderlo. Oye, como los periodistas han tomado tanta relevancia en este último tiempo y bueno, ¿no? Se ha escrutado el poder y tú has encabezado también esa pega, hay una imagen tuya como un poco de insensible, como de un tipo muy, muy, muy de ir al frente, muy frío en ese sentido, ¿te emociona esto? ¿Qué te hace llorar? ¿Te haces ver una película y te cae una lágrima? ¿La música te emociona tanto o Daniel Matamala es súper duro, súper, nada lo voltea? No, para nada. Yo soy bien emocional en hartas cosas, soy medio llorona a veces también. Claro, trato un poco de separarlo de la pega como hablaba cuando uno ve lo de Ucrania, por ejemplo, te digo, no sé si gana en algo el trabajo que estoy haciendo si me pongo a llorar cuando veo algo emocionante, porque de pronto más bien, no es mi emoción, lo que importa es poder transmitir más bien la emoción de la gente, pero en mi vida personal sí, soy de llorar con películas, con música también, la música me emociona harto en algunos momentos, sobre todo, la música es como la banda sonora de la vida, un poco duro, entonces como de repente te toca alguna tecla y esa canción está con algo que estás pensando y te emociona ahí y claro, también como con la familia, con tu hijo, cuando es que tú estás haciendo algo. de este periodista, de este personaje también que hay en la televisión, que las personas se transforman en personas, también hay un Danilo Matamala sensible, llorón, emotivo. Sí, yo soy como bien emotivo en general, como con mi gente cercana y soy bien de abrazo también, soy bien de piel, como que bueno, por eso también la pandemia fue súper golpeadora, como eso de no poder verse con la gente que quieres, no poder abrazarla, a mí me pegó súper duro, es muy difícil, como que las relaciones se convierten en relaciones por pantalla. ¿A quién más extrañaste? ¿A quién es la persona que más extrañaste, las personas que más extrañaste de la pandemia que no podía ir? En la pandemia mi mamá, por ejemplo, mi mamá, o sea, mi mamá es súper importante para mi, acá vive en Santiago, es súper importante para mí, para mi hijo también, para mi hijo, su homie es, pero parte fundamental de su vida. La abuela. Claro, porque además cuando yo tengo que estar de noche, está ella para cuidarlo siempre, entonces no poder verla a ella, que mi hijo no pudiera ver a su abuela todos esos meses y que tuvieran que verse por pantalla, era terrible, era como una cosa tan poco natural, sobre todo cuando uno está acostumbrado como con la gente cercana, ser bien así como del abrazo, del contacto, me quedé fuerte. Oye, Daniel, ¿te echaste a Sitcher o no? Mucha gente dice, Matamara se echó a Sitcher, no, me gustaba, pero por Matamara Sitcher se fue para abajo. ¿Qué sentiste tú pasado el huracán de lo mediático? ¿Un reportaje periodístico, una investigación periodística puede modificar quizás el navegar de una elección? Sí, pero yo creo que uno no tiene que tomar eso en consideración, o sea, uno tiene que pensar, a ver, es que si yo hago este reportaje, si revelo esto, va a generar tal movimiento, va a perjudicar, porque cuando empiezas a pensar eso estás haciendo política, no estás haciendo periodismo, tú lo que tienes que pensar es, a ver, tengo esto, lo investigo, fue una investigación más larga, varias semanas, una investigación que fue como ir tocando un hilo por acá, uno por acá, que apareciera una pista por allí, hasta finalmente tener una investigación como completamente verificada, certificada, de esas platas de campaña, entonces fue muchísimo trabajo, y uno tiene que pensar, bueno, esto primero, ¿es relevante? Sí, es relevante, porque tiene que ver con platas de campaña que había recibido quien hoy quiere ser presidente de Chile, segundo, ¿es verdad? Bueno, pudimos verificar que era verdad, tercero, ¿tenemos cómo comprobarlo? Sí, tenemos cómo comprobarlo, y cuando tienes todo eso, cheque, tienes que hacerlo, porque es tu deber como periodista, que pase eso, a quien beneficia, a quien perjudica, cuáles son los efectos políticos, eso no es parte de las consideraciones que uno tiene que tener, uno no actúa porque le tenga buena o mala a algún político, buena o mala a algún candidato, porque quiera perjudicar o favorecer a alguien, sencillamente, la pega es esa, y lo que corresponde periodísticamente es que la gente sepa la verdad, y luego la gente toma sus decisiones, si considera que ese dato es relevante o no, si considera que va a influir en cómo votar o no, eso lo deciden los ciudadanos, no lo deciden uno, la pega como periodista uno y llega hasta ahí. Oye Daniel, Marcelo Zunino, un futbolista que es bueno para las patadas, no, es achero, es achero, no, así que, pero una vez nos entrevistaron y dijo que el más achero, más achero que él, más bueno para las patadas que él era Daniel Matamala, pero cómo eso, o sea, en su la cancha te transforma, esto es un grupo que te transforma en uruguayo, vamos a hacer un pequeño alto, vamos a conversar con Daniel y tengo la pregunta todavía sin respeto para él, volvamos y volvemos. Ya estamos, ya estamos, ya estamos de vuelta, oye, quedamos en una conversación con Daniel, bueno, ¿cómo fue esto de, fue un accidente, te tropezaste, te resbalaste, ¿cómo golpeaste a Zunino? Bueno, Zunino tiene su historia, digamos, una tremenda historia, tiene varias, como, no, fue un partido amistoso, yo estaba en Canal 13 y jugamos contra la Municipalidad de la Florida, porque tuve en el Estadio Bicentenario y todo, un partido, y Zunino creo que era concejal de la Florida, si no me equivoco, y no, llegué tarde a la pelota, yo iba a jugar la pelota, llegué, llegué un segundo tarde y claro, lo agarré con todo, y Zunino recibió de su propia medicina, recibió de su propia medicina, él decía, como nunca me hayan pegado así, no, no fue con intención vengativa, fue solamente traté de llegar a la pelota y llegué tarde. Oye, pero tú eres de la Chile, ¿no? Sí, de la U. Tú eres de la U. ¿Y por qué ha salido tantas veces en Camiseta de la Católica? Ah. ¿Ah? En Malditos Digitales le vamos a presentar a un chuncho de fuste como Daniel Matamala. No, me pueden sacar esas fotos. Por favor, vean estas fotos. No, me saquen esas fotos. No, hoy celebramos. Pero, no, no, pero ahí, 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 eso es lo que hay que explicar. Lo que pasa es que somos un grupo de amigos, somos tres, uno es de la U, otro gran amigo, Rodrigo, es de la Católica, yo creo que era amigo Cristian, es del Colo. Entonces tenemos una apuesta todos los años que el que sale campeón se saca una foto y todos con la camiseta del equipo que salió campeón. Ahora, esa apuesta la empezamos a hacer como hace cuatro años. Se me sacamos puras fotos con la camiseta de la Católica. O sea, era un negocio malísimo. Y no tengo para cuándo, además, porque este año tampoco hay fotos con la camiseta de la U. Y por WhatsApp hay enfrentamientos. Todo el rato, ¿no? Nos historiamos en las playas de los clásicos. A veces hemos visto a los clásicos juntos, a veces no, porque a veces está como muy tensa la cosa y decimos mejor no, para conservar la amistad. Ah, o sea, se grispa la cosa. Sí, sí, porque ahí se pone la pasión. Ahora, cuando fue el año pasado el partido para el descenso de la U, cuando estábamos ahí al borde con el agua al cuello, debo reconocer que vi el partido con ellos. Que juraron que iban a mantener como escrupuloso respeto por el momento que estaba viviendo yo. Claro. Y lo mantuvieron, yo vi el partido, los últimos 20 minutos cuando estaba viviendo el descenso, lo vi así, frente a la tele. Así. Todavía, todavía me ves que en partan de, o estaba así. Así, así, así. 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 Y eso que es su diagnóstico, digamos, no creo en nada, pero en ese momento era súper religioso, en ese momento. Y claro, y después cuando lo salvamos, claro, cuando lo salvamos al final, salía a correr por el patio. Después de todo lo que se ha salido de los árbitros y todo. no trate de manchar lo que fue una hermosa gesta de la Universidad de Chile, Julio César. No me doy la cizaña ahí. Porque ninguno de la carrera metía la pata, No, fue el espíritu, el tesón, la mística de la camiseta azul que logró salvar esa situación difícil. La energía azul. Oye, oye, Daniel, y la música. La música para ti es importante, ¿eh? Tú eres un hombre de música. O sea, me gusta harto la música, me gusta el rock fundamentalmente, cuando voy a pasar palabra siempre doy jugo porque ponen unas canciones y yo digo, ¿qué es esta? Como ponen un reggaeton y digo, ay, ¿no te gusta mucho el reggaeton? No, 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 lo puedo identificar porque tiene un estilo bien característico, pero claro, hay otra música que me suena como, me suena todo igual, porque yo no la conozco tanto nomás. Pero tus bandas preferidas son de rock más pesaditas, ¿no? Sí, Nirvana, Rage Against the Machine, Guns N' Roses, Pixi. ¿Cuál es tu mejor concierto? ¿El que lo hay disfrutado pero va a morir? ¿Qué fuiste? Harto, pero yo creo, a ver, si tuviera que elegir uno, yo creo el de Pearl Jam, la primera vez que vinieron a Chile, que había sido como el 2005, porque más tenía toda esa cosa que uno había crecido como con esa generación de los años 90, que nunca había podido ver en vivo a Nirvana porque vivió Kurt Cobain, así que nunca habías podido ver a tus ídolos y era la primera vez que venían, como que venía alguien de esa generación, entonces como que se vio una cosa como muy linda entre el público, se puso a llover un poquito en la última canción, o sea, como toda una cuestión como maravillosa de decir al fin, estoy viendo acá mis ídolos en vivo y en directo en Chile. Yo creo que me quedo por esa cosa emotiva, tal vez iba a conciertos mejores, pero esa de Pearl Jam fue como un momento súper emocionante. Oye, tengo una pregunta sin respeto aquí, no sé, y la voy a hacer, y la voy a hacer. Pero en la roja no hay una amarilla. No, no, no. No, es una pregunta que la verdad es que depende de ti, si nos cuentas una historia de aquellas, creo que toma sentido. ¿Cuál de tus columnas crees que ha sido la más polenta? Chuta. Lo sonaste. Lo sonaste. A ver, si tuviera que elegir, son varias que han generado como harta controversia. Tal vez una que escribí cuando fue este movimiento contra la PSU. ¿Te acuerdas? Que hubo un año que hubo, lo llamaron boycott, pero la columna se llamaba, de hecho, no fue boycott, porque decía que esto había sido una actitud en la cual algunos estudiantes habían tratado de evitar que se hiciera la PSU, filtraron la prueba o ataques contra los colegios y todo. Escribí una columna muy crítica con respecto a ese movimiento de estudiantes que habían hecho eso en la PSU, diciendo que en el fondo ellos estaban actuando contra los intereses de sus propios compañeros que sí querían darla y que sencillamente se lo habían pasado por encima. Y a mucha gente no le gustó esa columna. Y la recuerdo sobre todo porque muchos de mis seguidores, de gente que en general me seguía, no le gustó. Como que fue una columna que de alguna manera a mucha gente que generalmente le gustaban mis columnas sintió una quema tamala. Se vendió. Se me embarro. Bueno, te empiezas a decir todas esas cosas, por supuesto. Se vendió. Claro, todas esas cosas. Y claro, esa fue bien polémica porque además me llenaron de comentarios en todos lados. Fueron días bien difíciles porque había mucha gente que estaba como muy impactada de que yo hubiera escrito contra eso y que hubiera como... Porque a mí era bien dura la columna, porque era bien dura en términos de decir que esto no era un boicot. Un boicot era cuando la gente voluntariamente se organiza. Pero aquí no era que toda la gente quería la PSU superorganizada. Era un grupito chiquitito que quería decidir por todo el resto. Y a mí me parecía que eso no correspondía. Oye, Daniel, para el cambio de siglo todo el mundo todo el mundo estaba carreteando. Estaba en el año nuevo del 2016. ahí estábamos todos carreteando, felices. Otros decían que se iba a acabar el mundo, todo. Daniel Matamala está partiendo, digamos, ¿no? Estaba haciendo la práctica. Estaba haciendo la práctica. ¿Qué te tocó hacer? Me tocó ir a buscar a la primera guagua del siglo. La primera guagua que era... La típica nota de la primera guagua. La típica nota. Entonces me pasé toda la noche del 31 de diciembre recorriendo las maternidades. Al final en el Hospital Salvador tuvimos la primera guagua del siglo. A las 12 de la noche con, no sé, 30 segundos en el Hospital Salvador. Así que ese fue mi... Después igual terminé de hacer eso porque me fui a carretera igual, digamos. Pero a las 12 de la noche me la pasé en el hospital. De hecho, el abrazo de la medianoche se la dio una matrona. El abrazo así como del año nuevo, como que no está ahí. Estábamos esperando y fue una matrona. La matrona y todo. Oye, Daniel, ¿cómo ha sido volver a estar soltero? Solo. Porque ha pasado tanto tiempo y tú te veís joven pero tenemos más de 40. Más de 40. Entonces, ¿cómo ha sido para ti tener que reencontrarte con, me decís en el bloque anterior, pido comida, toda la cuestión? ¿Cómo te enfocáis más en la pega? ¿Estás decir no, no, ya, me quedo así? ¿Cómo? ¿O para ti estas cosas son orgánicas? No, no sé. Como que uno, claro, como te digo, uno se va enfocando en cosas súper prácticas, ¿no? O sea, como ya, tener mi lugar, cuando uno tiene un hijo, además, ya, tener que tu hijo tenga su pieza, que tenga su juguete, que tenga su lugar, digamos, que se sienta cómodo ahí, eso es como lo primero, la primera prioridad. Y después te vas armando a poco, yo creo. Claro, también pasa que, creo que te pasa a ti también, que tenemos trabajos que son como... ¿Qué haces solteros a los 25, a los 30, que a los 40 tanto? Ya, pero tampoco estamos tan bien. Esta es conversación de viejo, ¿ah? Esta es conversación de viejo arruinado, Tampoco estamos tan cagados, me estás diciendo. No, pero ya, pero igual, pero es difícil, son etapas distintas. ¿Son etapas distintas? Sobre todo, porque uno es papá, pero no tanto, en el sentido de que, a ver, uno tiene que hacer su vida igual, tiene una vida, claro, súper marcada, porque la pega, no sé, porque yo trabajo hasta tarde, trabajo hasta casi las 11 de la noche, todos los días, entonces también uno está muy en la pega, no puedes ir a carretear un juez en la noche, un miércoles en la noche, porque, bueno, porque está ahí trabajando, digamos. Es lógico. Pero está bien marcado por eso, y por como tratar de hacer cosas prácticas, como para que la vida vaya fluyendo, como hacerte tus horarios, hacerte tus rutinas, mantener... Ya, pero te metes al gimnasio, así yoga, y empiezan todas esas cuestiones, ¿no? Ah, te pregunté, voy a hacer yoga, voy a hacer esto, me meto a un curso de sushi, para aprender a cocinar, ¿no? No sé, todavía no, todavía no, como que además, como que me estoy todavía armando en ese sentido, porque además, bueno, como estuve fuera, estoy volviendo, estamos empezando como una etapa nueva, profesionalmente también, con el... Y hasta te da igual, ¿no? Entonces estoy todavía como, como armando la vida que viene, pero tampoco somos tan viejos, por culo, si está todo el color, te puse, claro, no, siempre me ha llamado la atención, porque son etapas distintas la vida, porque cuando uno se queda soltero a los 25 años, a los 30 años, ya lo digo, pero uno dice, a los 40 y tanto, uno me dice, ah, estoy cansado. Los 40 son los nuevos 30. Los 40 son los nuevos 30, una actitud rockera, una actitud rockera, una actitud rockera, una actitud rockera. Delgadez te juega a favor, porque estoy juvenil, permanentemente, ojalá, ojalá. Permanentemente juvenil. Oye, yo te quiero probar, a ver, porque sé que te gusta escuchar música, te gusta la música, todo, te voy a hacer una prueba en este programa, voy a, no, no se ríen, te voy a poner unos gritos, ¿cómo unos gritos? musicales, unos gritos, unos sonidos musicales, y quiero ver si eres tan agallado y capaz para poder identificar de qué banda son. ¿De qué banda es el grito? Sí, el grito, no la canción, el grito, esto es peor que pasaba nada. Oye, si pasaba nada, no doy jugo, esto va a ser terrible. ¿De quién es el grito? ¿Y esto con penitencia? ¿Esto es con penitencia? No, pero son solo preguntas, preguntas divertidas, preguntas de no, pero la idea es que adivinemos, la idea es que adivinemos, ¿Vamos con los dos? No, yo no cacho nada. ¿Puedes dar pista? Yo te puedo dar pista. Oye, pero tú adivinás alguna vez el grito, de repente escuchás y decís, ah, mira, sí, sí, sí. Hay algunos que son identificables. ¿Mi mamá? Ah. No, pero porque en esta música la gente identifica, porque yo he visto tipos que de repente cuando pum pum pum. Sí, hay algunos que podrían ser, pero depende cual pongas. No, te vamos a poner unos difíciles, te vamos a poner unos difíciles y te vamos a engañar para pasar de todo en el próximo bloque. Daniel Matamala se somete a esta sección de ¿Quién es el grito? Y ya llegamos a nuestra nueva sección de ¿Quién es el grito? Bueno, yo voy a decir de quién es el grito ustedes gritan ¿De quién es el grito? Es espectacular este público. Daniel Matamala junta miedo. Ya. Este tiene una pequeña regla, Daniel. A ver. Si le apuntan le vamos a poner esta boquita. A ver. Ahí está. Ya. Si no le apuntan el grito va a poner este cierre. Ahí. Y le hacemos una pregunta. Ok. Preguntas que son jodidas. Capciosas. Así es que esperaría que ojalá le apuntara. Vamos a empezar a jugar hecha a correr el reloj ¿De quién es el grito? ¡Uh! 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 Pero se puede un poquito más fuerte. ¡Ah! No, no, no. Espera, espera. Un poco más fuerte y está seguro que este no es una cuestión de una serie animada. Como alguien en el baño. ¡Ah! Tú eres fanático de él. Tú eres fanático de él. Ya sé, ya sé. A ver. Tiene la una de más. Tiene la una de más. Tiene la una de más. ¡Van el naia! ¡Jusco! ¡Van el naia! ¡Ah! ¡Brué! ¡Solo es artístico! ¡Sí! ¡Ay sí! ¡Estamos fallando a nosotros acá en el volumen, ¿ah? Pero, 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 está, está claro. Bueno. Vamos a hacer. Vamos. Vamos de nuevo. Estamos subiendo los retornos de ¿Quién es el grito? Oye, el loco me dejó sin aire, me dejó, una pista, una pista, una pista, una pista, ya, voy a decir que es de Estados Unidos, es gringo, es gringo, no, que ahí se van hartos despachados, es gringo, tírame una vez más, a ver. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Cómo hacer Douglas? ¿Qué maneras de ayudar esa? ¿Qué maneras de ayudar? Juega la guna. Kiss. ¿Kiss? ¡Correcto! El hombre se la juega por Stanley de Kiss. Oye, qué voz arreza. Maravilloso. Vamos, dos de dos, vamos. ¿De quién es el grito? Ajá. Oye, buen grito, lo identificé. A ver, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Una pista. Sonó como en español eso, ¿no? Estoy mal. A ver, déjame una vez. A ver. ¿En qué dio? Sí, es en español. ¿Es en español? Sí, es uno de los de ajo. Mmm. Es uno de los de ajo. Estoy entre Cristian Castro y Lucho Jara. Dame uno más, dame uno más, dame uno más. Sí, sí, sí. Cristian Castro. Cristian Castro. Correcto. Se viene a identificar que la. Vamos con otro. ¿De quién es el grito? Axel Rose y acá hay una señora que se perece a Axel Rose. La foto, la foto. Quizás nuestro departamento de gráfica aquí. Pero esta señora se perece al vocalista de Axel Rose. Así que vamos por ahí. Así viene a Chile en unos meses más. De nuevo, por favor, para que la gente en la casa disfrute. No, ese es el final. Ese es fácil, ese es fácil. Ya vamos con uno más difícil. ¿De quién es el grito? Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Uno y todo. Ah, no, ya. A ver. De nuevo, puede ser de nuevo. A ver, de nuevo. Oh, yeah. Oh, yeah. Una pista. ¿Está arriba o está abajo? Oh, yeah. Es un grupo de San Francisco. Oh, yeah. Metallica. Acá. ¡Correcto! ¡Correcto! Oh, yeah. Vamos a la mala. Estamos bien, ¿eh? Vamos a la mala. Estamos bien, ¿eh? Estamos bien. Lo estamos consiguiendo. Vamos de nuevo, porque quiero que salga Michael Jackson, güey. Venga, el grito. A ver. Sí, yo te diría. Tiene su nombre. ¿Chileno? Pues será. Pues es chileno, ¿no es cierto? Es chileno, ¿no? ¿Qué dicen? A ver, ponle esa cara a la voz. Sí. 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 Si me jugara por un golpe de suerte, ¿le achuntaría o no? Sí. Es mucho cara. Es mucho cara. Es mucho cara. Es mucho cara. Vamos con una más. Vamos con una más. ¿De quién es el grito? Este es el momento de la sección. ¿De quién es el grito? ¿Qué? Michael Jackson. Muy bien. Ya no lo he hecho más. Ahora, ya no lo he hecho. Para que falle Lugona. Para que falle Lugona. Usted quiere ser grito. ¿Es no cierto? Por arriba me tengo, ¿no? Sí, claramente Una pista, una pista Sí Está fácil, ¿ah? Está fácil Está fácil Mira, escúchalo bien Tiene más retorno, pero está fácil, mira Es un típico Dale ¿Serán como de Australia, ponte tú? Sí, pues vamos Ahí estamos ¿Por qué no sale Freddy Belfi? ¿De quién es el grito? ¿Un lápiz? ¿Un lápiz? ¿Qué fue eso? No, pero están agarrando A ver ¿Un lápiz? Ah, Juan Luis Guerra Juan Luis Guerra Juan Luis Guerra Es lo más parecido a Daniel Matamala que tenemos acá Es Daniel Matamala de viejo Ahí está Juan Luis Guerra Y aquí cerramos ¿De quién es el grito? ¡Predito! ¡Predito! ¡Predito, Daniel! No era tan difícil, compadre ¿Cómo nos pasó? Muy bien Agradecerle a venir aquí Y terminar con estos gritos ¡Partó Luis Miguel! ¿Ah? ¿Partó Luis Miguel? ¿Tenía el grito con Luis Miguel? Ahí está, ahí tenemos. Oye, ¿lo pasaste bien? Bien, gracias por venir, gracias por la simpatía, por conversar de todo. Oye, gracias a ustedes por la sintonía, por el cariño. Daniel Matabala en el Laceway. Chau, chau, chau. Chau.